Un incendio se presentó en Barrio Triste, diagonal a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en el centro de la ciudad, en una bodega de estopas. Vecinos del sector aseguran que están cansados, pues esta no es la primera vez que se presenta un incendio en el lugar. En el incidente no hubo víctimas. Lina Manco, propietaria de Maderas Mademac, asegura que estaba calentando su desayuno cuando los trabajadores le dijeron que estaba saliendo humo del local de al lado. Inmediatamente salió a ver qué pasaba. Ya todo eso por dentro, estaba ya prendido, eso ya llevaba mucho rato prendido, pero cuando salió aquí, pues a la visión de nosotros ya era la llamarada. Vecinos del sector aseguraron que están cansados de que se presente esta situación, pues ya no duermen tranquilos pensando que en cualquier momento toda la cuadra amanecerá incendiada. El 25 de marzo del 2011, en esta bodega de estopas, un incendio similar se presentó. Es la tercera, pues, incendio de estos que realmente pues ya no podemos aguantarlo. Después de un evento de estos, él se pierde. Él viene, recoge lo de él y arregla lo de él y se va. No vuelve, él nunca pone la cara. Jaime Zuleta, propietario de la bodega de estopas, aseguró que tomará medidas para que esta situación no se vuelva a presentar. Sinceramente estoy desanonadado, voy a ver, voy a tener que tomar medidas y no volver a funcionar con esa máquina. El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres aseguró que harán las investigaciones necesarias para establecer las causas del incendio. Gracias.